La relación con Coqui después de esa nota. Muy bien, la verdad que muy bien. Arrugó, Coqui. Es más, antes de que me hagan esa nota, yo iba a ir a hablar con Coqui y iba a preguntarle qué pasaba. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? Porque no entendía realmente. Yo había ido a saludarla muy educadamente en la foto, así como a ella, a todos. Sí. Y porque realmente quiero generar un vínculo con mi equipo de trabajo, ¿no? Sí, buena onda. Sí. Naturalmente, pero claro, vi algunas declaraciones que me sorprendieron mucho. Pero le sangraban los timpanos, dijo cuando cantaba. Vi algunas declaraciones que me sorprendieron mucho, entonces dije, bueno, nada, no está de más ir a preguntarle qué pasa. ¿Ella se metió con tu madre? Creo que dijo que le daba vergüenza ajena el show que había hecho. Ah, eso había dicho, es verdad. Pero está bien, yo creo que lo dijo porque lo sentía seguramente. Todo bien. ¿Y a vos te cae bien, Coqui, o no? No me tiene por qué caer ni bien ni mal. No, pero ¿qué te pasa cuando vos te acercás a una persona? Es como que tenés o piel o no, sin conocerla. ¿Viste qué te pasa eso? La detesta, olvídate. ¿Qué te pasa vos? ¿Vos preferís no verla? Es que me sorprendió. Me sorprendió que tanto, tanto, tanto. Claro, realmente me sorprendió. Está celosa. Para mí, está celosa. Está celosa de la previa. No fue con ninguna de las otras chicas, fue conmigo. Entonces eso me sorprendió mucho. ¿La conocías? No, ese día de la foto la saludé. Porque ella cantó con Alberto Plaza, cantó mucho en varios países. Claro, pero no me informé sobre ella. Nunca había visto ninguna prueba. Reconocer que cuando dijeron que ella no saludaba, el día de la foto se acercó a saludar a todo el mundo. Fue la única que venía de motus proprio a saludar a los demás, sí. Sí, sí, tu mamá también, tu mamá también nos vino a saludar a todos. Porque honestamente, o sea, yo aquí no soy conocida. Está bien, está muy bien. No, entonces realmente nadie me conoce y van a decir, bueno, ¿quién es ella? Entonces antes de que me pregunten, me voy a presentar. Está muy bien. Yo lo que siento entre Coqui y Milet es que Coqui va con su previa, la previa preparada, y fue con todo muy charmadito como en otros bailando. La búsqueda del tesoro, apasionante. Exacto. Y a Milet lo que... Ay, no lo tenía eso, perdón. No, no. No me gustó. Ayer vino Coqui, ¿no lo viste? No, lo vi, pero no lo entendí. Ah, había un papelito en la teta de Moria, un papelito en la teta de Jope. No, yo prefiero que diga hola. Estamos grandes ya para eso. A mí me encanta. Que lo haga Juli Castro eso, ¿no? Canta todo, pero eso me parece... No, canta como los dioses, ahí. Sí. Y está bailando mejor. Se lo dije, se lo dije. Creo que además está de más minimizar el talento de la gente. Obvio. Obvio. Pero para, termínamelo de explicar, ¿qué le metió? ¿Una crema sexual? Claro. ¿Ahí adentro? Sí. Sí, claro. Había un lubricante. Ese era el tesoro. Una cosa es que surja un vínculo, pero llevar eso preparado... Es raro. Si no, te salía que no diga nada ahora. Pero fue al barrio chino, compró la cajita. Quiso hacer la previa, no salió. Lo contó ella. Hay mucha presión con las previas. Claro. Ah, sí. ¿Vos la sentís la presión? Sí. ¿Pero pueden creer que yo no organice ninguna previa? Bueno, realmente no. Lo tuyo, es que a veces pasa eso, surge. Eso es lo que quiero decir. A nosotros nos pasó lo mismo, surgió. ¿Ustedes están presionados con Flor en la previa? Nosotros no, porque... Vos son aburridísimas en la previa. Bueno, te juro, te voy a tratar de divertir. Pero digo, es una presión del programa, no que te lo exigen, pero... Sí. Como, ¿qué vas a llevar? Ya sabes que también tenés que dar eso. A veces es peor armando tanto por fortalecimiento. Claro, que no importa que bailes bien, que no hablas mucho. Hay como una creencia de que si la previa está buena, capaz que funciona para el show. No, no, es como todo un desafío, porque la previa lo hacen antes del baile. Claro. La previa puede ser tan intensa que te puedes olvidar de toda la colega. De todo, de todo, porque dura media hora la previa. No, Ángel lo dijo, tiene que bailar. Y muchos, para mí, tienen que bailar y después hablar todo lo que quieran. No, Ángel lo dijo.